Y ya están de vuelta Teo González y mis amigos, los tres tristes tigres, que ya se prepararon para echarse unas coplas, con mis amigos de la séptima banda que ya llegaron. Es momento de aventarnos unas guerras de coplas. ¡Híjole! Hoy sí se va a armar la mera reberebamba. Ya están listos los equipos. Teo González está aquí capitaneando y Platanito está capitaneando a la séptima banda. Vamos a echar. Empezamos un volado. No, 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 como un volado. El que aguanta la cachetada más fuerte gana. ¡Ándale! Y empieza el rumbo. Órale, si yo aguanto la cachetada más fuerte, empezamos nosotros. Ya está. Si tú lo aguantas, empiezan ustedes. A ver, ¿quién empieza? A ver que Teo dé la cachetada primero. ¡Ay, ojeras de perro! Desquítate, desquítate. Mira, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Yo pierdo, ustedes ganan. ¡Uy! ¡Le metieron el cachetador, Serapis! Ahorita se les quitan con las coplas. Vamos, muchachos. Ahora tienes el más bueno para individualizar coplas. Un buen tequila, vamos a empezar la copla. ¡Échale, saludita! La primera copla por cortesía de la séptima banda. ¿Pargamos qué? Venga, échale. Ahí están tres tristes tigres con su moño apretadito. Ándale, piensan que se ven bonitos, que lo tienen bien chiquitos. ¡Los espiaron! ¡Los andan espiando! ¡Muy buenas! ¡Sí, me gustó, me gustó esa copla! Vamos a ver cómo responden los tres. Y está el like. Vamos a ver qué traen. ¡Échale, compadre! Los de la séptima banda son muy buenos para el piso. ¡Segurino! Dicen que ya medios pedos hasta se equivocan de p***. ¡Los de la séptima banda son muy buenos para el piso! ¡Los de la séptima banda son muy buenos para el piso! ¡Los dicen que ya medios pedos hasta se equivocan de p***! ¡Espérense, espérense, espérense! ¡Listo, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Aguanten! ¡Pero se aguantan, eh! ¡Aguántense! ¡Gonse, goce! ¡Vamos, Walter! Esos tres que están enfrente, dos blancos y uno gordito, ¿Cuál se te hace, platanito, que se ve más p***? ¡La verdad, la verdad! ¡La verdad! ¡De hoy, adiós! ¡Lo voy a decir honestamente! ¡El público ruge de alegrío! ¡El más p***o se me hace el de colita de caballo! ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Ándale, tú me diste una cachetada! ¡Aguántate! ¡Ya, para qué es lo cachetado! ¡Yo nomás soy el capitán! ¡Ay, sí, yo también y me diste una cachetada! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, mi querido capitán! ¡Listo, Pedro! ¡Erik! ¡Uy! ¡Ajua! ¡Ahí va la venganza! ¡Ya traen callos en los labios los que tocan los metales! ¡El güey que toca la tuba ha de hacer muy buenos jales! ¡¿Qué pasó, Walter?! Tranquilo, tranquilo. ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mierda! ¡Trae Botox! ¡Sí! ¡Trae Botox! ¡Es el clarinete! ¡El que lo ya... ¡Usted lo tiene aquí! Tranquilo, tranquilo. ¡Ya se está enseñando, Walter! ¡Erik! 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 ¡Rosaditos! ¡Erik! ¡Están revisando ahí, Teo! ¿Qué pasé? ¡No, es más para checar! ¡Mentiras! ¡Mi pelo! ¡No, es más para checar! ¡El único rosado es el pelo de planta planta planta! ¡No es cierto! Ahorita le vi los pelitos de atrás, a mí los traes rosaditos. ¡Andale, Erika! ¡Erik! 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 ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! ¡Ya se enchilaron! ¡Sí se ardieron! ¡Van acá la garra! ¡Esta va y sin instrumentos! ¡Ale! ¡A capela! ¡Erik! ¡Siéntense en esa! ¡Siéntense en esa! ¡No se están muriendo! ¡No, no, no! ¿O sea, la van a cantar sin instrumentos? ¡A ver! ¡Sin instrumentos! ¡Ya, ya! ¡Yo me quedo parado mejor! ¡Échale! ¡Este último versito lo cantamos a capela pa' que vean que aunque somos tres, como quiera nos la p***! ¡Erik! 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 Espérense, espérense. ¡No, no. ¡Ajuante la risa, puerto! ¡Ya, ya, ya, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡No, no! ¡Erik! Espérense, espérense! ¡Hace un lugar, jóvenes! ¡Nosnem, noch Erik! Falta que el público decida. ¡Que el público diga! Eh, eh, eh. ¿el público va decir sí en el banco? Se parece Natanelo. ¡A ver! ¡El público! ¡APLAUSO para la séptima banda! ¡APLAUSO para los tres tristes tigres! ¡Aaaaau! ¡Ganamos! 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 ¡Facín y mano! ¡El público decidió! ¡Los ganadores son los Tres Tristes Tigres! ¡Muchas felicidades! ¡Pero como es mi programa! ¡Lanó la séptima banda! ¡Qué bueno se pusieron estas coplas! ¡Muchísimas gracias a todo González! ¡Tres Tristes Tigres! ¡Gracias! ¡Bueno y si no, pues se los va a cargar el payaso! ¡Ay wey!